Ya les digo que es algo inédito. Hostia puta. ¿Todo va bien? Chicos, ¿qué pasa? Soy Rorin Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop. Mola este tío. Los particulares se han encariñado de GameStop. Creen que es una buena inversión. Parece que hay un tío que dirige todas esas compras. ¿Quién es este gilipollas? Calderilla, chaval. Bienvenido. Ya sea. Wall Street. Apuesta que esta empresa se hundirá. Y si se hunde, los cabrones de los fondos ganan un huevo de dinero. Rorin Kitty, te quiero. Las acciones de GameStop no tienen freno. Un brindis por eso. Mi hermano es un puto friki. Wall Street habrá visto esto, ¿no? Creo que deberías meterte. Hostia puta. ¿Tienes un minuto? Es que... Deberíamos hablar del problema de GameStop. ¿Cuánto hemos ganado hoy? Cinco millones. ¿Cuánto hemos perdido hoy? Mil millones. ¿Y ayer? Cuatro millones. ¿Y ayer? Mil millones. Somos... La hostia de ricos. No había esperanza para la gente ropa. Puede que ahora... Vuelva a verla. Joderse.